¿Qué es la producción nacional y el empleo? Estamos muy preocupados y por eso la necesidad de estar de alguna manera organizándonos para salir a resistir y a defender lo que tenemos como obligación, que es la producción nacional y el empleo. Ya conocemos los argentinos y fundamentalmente los trabajadores. Cuando se imponen estas políticas neoliberales, ¿cuáles son los resultados? No puede ser distinto. Y aparte no solamente ha ocurrido en la Argentina. Vemos qué le pasó a España, qué le pasó a Europa con las políticas neoliberales. Las mismas recetas que nos impusieron a nosotros en los 90, las impusieron a Europa y fíjense cómo terminó. Y claramente el volver a retomar esa receta en nuestro país, el resultado no puede ser otro. Entonces, como bien dije también en el discurso, los dirigentes no podemos estar mirando para el costado, haciéndonos distraídos, cuando sabemos cuál va a ser el resultado de esto. Y llegó el momento de estar confrontando con estas políticas neoliberales que atentan contra la producción nacional y el trabajo. Las políticas neoliberales en nuestro país las tenemos que desterrar para siempre. No podemos estar los argentinos soportando cada 10 años que venga un iluminado a querernos decir que los problemas que tiene la Argentina se resuelven con ajuste, se resuelven con desocupación, se resuelven con más pobreza. Claramente los argentinos ya vivimos esa receta. Yo pertenezco a una generación donde hemos sufrido mucho, junto a mi familia, de esa receta. Con lo cual, claramente, lo digo abiertamente, soy de los que piensan que el pueblo argentino no puede seguir permitiendo que estas políticas neoliberales sigan gobernándonos. Y claramente, acá no hay una intención de este gobierno de estar cambiando la política. Lo dice el propio presidente con todas las letras. Va a profundizar el modelo neoliberal. Con lo cual, vuelvo a repetirte, como el resultado no va a ser otro que el de los 90, nosotros no vamos a estar esperando, estar revolviendo los tachos de basura para tener algo para comer, sino que vamos a salir a pelear antes. Nosotros pretendemos que nuestra regional lleve a la Confederación General del Trabajo la posibilidad de armar los confederales. Los confederales significa donde vayamos todas las regionales a discutir los planes de lucha, a tratar de darnos qué política vamos a llevar adelante a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque no es una pelea sola de la regional Zárate y Campana. Acá, claramente, es una pelea de todo el movimiento obrero y su conjunto a nivel nacional. Entonces, creo que si somos capaces de que cada una de las regionales a ir a expresar nuestra real situación, las realidades que tenemos en nuestro distrito, seguramente vamos a ayudar a la cúpula de la CGT a parir el mejor plan de lucha y de resistencia contra estas políticas neoliberales. Nosotros, para el Paro del Jueve, la directiva que tenemos es acatarlo, y así lo vamos a hacer. Así estuvimos conversando en el día de la fecha con nuestro cuerpo delegado en la UON, y por eso todas las organizaciones gremiales están abocadas en que ese paro se cumpla rajatabla, porque creo que es la primera medida que tenemos los trabajadores que nos marca la Constitución. Es una medida de protesta, es una medida para visibilizar que los trabajadores estamos mal, que las empresas se siguen cerrando, que los comercios se siguen cerrando, y que el poder adquisitivo de los trabajadores está pulverizado. Y si encima no nos permiten paritaria libre, nos quieren poner un techo del 17% en la discusión paritaria, claramente no nos dejan alternativas de que saliera a expresar nuestra voluntad en las calles. Se ha dado una situación en el ámbito local, en la ciudad de Campana, donde el propio municipio, a través de un comunicado, una expresión de prensa, le pide a los trabajadores que no concurran a trabajar precisamente ese día. Bueno, claramente el municipio de Campana representa la política neoliberal que está llevando la gobernadora y el presidente Macri. Claramente son parte de ese proyecto, son coherentes con lo que pregona su presidente. Nosotros vamos a resistir a eso, nosotros vamos a dar batalla y vamos a dar pelea a esa situación, porque sabemos de que este es un gobierno no solamente neoliberal, sino que es un gobierno mentiroso. Los trabajadores de la UOCAR, por ejemplo, hace rato que esperan de que la obra pública se inicie. En vez de estar convocando el intendente a los trabajadores a participar de su tarea normal y habitual el día 6, tendría que hablar con Acción para que inicie su obra y los trabajadores de la construcción puedan tener trabajo. Esos 600, 700 puestos de trabajo que le vienen prometiendo hace un año y medio y que todavía no se han concretado.